Música Es una alegría para mi poder estar aquí nuevamente en este curso de liderazgo cristiano estamos estudiando doctrinas fundamentales 2, esta es la materia y la lección que corresponde para este momento se llama los ministerios vamos a estar hablando acerca de los ministerios para introducirlos en el tema, los ministerios son dones, son regalos que Dios da que el Espíritu Santo da a miembros de la Iglesia de Jesucristo para que sirvan a la congregación ministrar significa servir, no es otra cosa más que servir ¿no es cierto? a veces la palabra ministro suena como algo muy importante y no es que le restemos importancia, sino que lo que quiero mostrar es que Dios da una gracia especial a los ministros para que puedan servir a la Iglesia con mayor eficacia para que puedan servir a los santos con mayor eficacia de manera que ministrar es servir y el Espíritu Santo según lo que dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 dice el Espíritu Santo da a cada uno, el mismo constituye, el forma, el capacita el da estabilidad especial a principalmente 5 ministerios que hay dentro de la Iglesia que son los principales, hay otros dones ministeriales, hay otras habilidades especiales que el Espíritu Santo da otros dones, ¿cierto? pero estos son los principales los principales son apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros estos son dones ministeriales, capacidades y habilidades especiales dadas por el Espíritu Santo según su voluntad a determinados miembros de la Iglesia de Jesucristo para que sirvan a los santos, para que sirvan a las personas para que desarrollen a las personas así que tenemos que verlo de este punto de vista muchas veces la gente dice yo quiero ser ministro a veces la motivación es ser reconocido ser puesto en una posición, en otra tener algún tipo de protagonismo pero si lo vemos del lado del servicio y vemos lo que realmente significa puede ser que en algunos casos se cambie la perspectiva, perdón y eso lleve a que algunos desistan de buscar de esto porque no todos están desesperados por ser siervos por servir hoy en día vivimos una crisis del servicio la gente generalmente o muy fácil se ve a la gente buscando de servirse de algo y no con la intención de servir pero ser ministro y pedirle a Dios que nos dé un ministerio es para servir a la gente es para desarrollar a la gente es para ayudar, es para bendecir es para capacitar para empujar a la gente hacia adelante a través del esfuerzo que nosotros hacemos los ministros empujar a la gente hacia adelante para este trabajo el Espíritu Santo nos da una habilidad especial nos da su apoyo, su respaldo es una gracia es un don es una capacitación espiritual sobrenatural que Dios nos da a los ministros para que podamos desarrollar esa tarea sin la habilitación del Espíritu Santo esta tarea se hace no solamente extremadamente difícil sino que sufrido frustrante por eso cuando tenemos el Espíritu Santo cuando somos guiados por Dios cuando hemos sido puestos por Dios en el ministerio la cosa se hace más llevadera no fácil más llevadera porque el Espíritu Santo es el que nos capacita nos da esta habilidad ahora cuando nosotros leemos Efesios capítulo 4 versículo 11 dice el mismo constituyó a unos apóstoles profetas, pastores, evangelistas y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio o sea estos ministerios estas habilidades que Dios da a algunas personas se las da para que las personas perfeccionen a los santos ¿quiénes son los santos? los santos son las personas que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón santo significa apartado separado y Dios hizo eso con nosotros Dios nos separó para el mismo Él dijo este lo aparto para mí por eso somos apartados separados de un grupo común separados apartados por Dios para Él mismo por eso somos santos el proceso de santificación en el que nosotros estamos es otra cosa ese deseo por agradar a Dios cada vez más y quitarnos lo más que podamos de todas las faltas pecados y cosas que que tengamos mañas y cosas en las que estamos siempre trabajando para quitarnos de nuestra vida pero en el sentido de que hemos sido separados por Dios en ese sentido somos santos así que la Biblia dice que Jesucristo como el novio se presentó a la novia que es la iglesia pura y sin mancha habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra quiere decir que a través de la palabra del Señor Jesucristo purifica a los santos y como los prepara para la obra del ministerio como los prepara para que los santos se conviertan en obreros en trabajadores no en en simples oidores calientabancos gente que no sirve a Dios Dios quiere que todo cristiano le sirva que todo cristiano se convierta en un ministro o sea en un siervo Dios el deseo de Dios y está en toda la palabra es que todas las personas que conocen a Jesús que reconocen a Jesús que aceptan a Jesús en su corazón y han nacido de nuevo se conviertan en siervos de Dios eso no es que Dios quiere que todos sean pastores quiere que todos sirvamos en la obra en alguna u otra cosa ya sea que Dios te ponga en alguno de estos cinco ministerios apóstoles profetas pastores evangelistas y maestros o te dé alguna habilidad especial para servir para trabajar en la iglesia para hacer dinero para bendecir la iglesia para limpiar para cuidar para presidir para dirigir los servicios en algo Dios te va a usar siempre no hay nadie que Dios no quiera usar Dios quiere usar a todos si estás dispuesto a poner tu vida en las manos del Señor Él la va a usar y es nuestro llamado no podemos pasar nuestra vida en el en un estado de 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 holgazanería ministerial por así decir estar sin ser productivos para Dios Dios Jesús perdón iba caminando y tuvo hambre vio una higuera y no tenía frutos y Jesús la maldijo y se secó porque Dios espera que todos tengamos frutos el Señor dice que Dios tiene una viña una planta una plantación de uvas y Él está buscando aquellos brotes que tienen uvas el brote que no lleva uva lo corta y lo echa al fuego el Señor Jesús dice yo les he puesto para que lleven fruto después dice para que lleven mucho fruto y después dice para que lleven mucho fruto y tu fruto permanezca mire la insistencia de la que Jesús está hablando Dios quiere que nosotros demos fruto que sirvamos que trabajemos que seamos productivos en la obra estamos puestos para hacer algo bueno ahora que entendimos que tenemos que servir y que hemos sido puestos para servir quien va a prepararnos quien va a trabajar en nosotros quien va a formarnos el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a formarnos va a trabajar en nosotros va a prepararnos va a capacitarnos pero a quien usa a los cinco ministerios a veces encontramos gente que dice yo quiero que Dios trabaje en mi pero no reconocen a los cinco ministerios entonces no hay manera de que el Espíritu Santo tenga influencia sobre ti te prepare te adiestre te convierte en un siervo te ayude para que te conviertas en una persona útil para la obra del Señor la manera es a través de estos cinco ministerios quien lo hace el Espíritu Santo a través de quien de los cinco ministerios por eso es importantísimo estar debajo de la influencia voluntariamente debajo de la influencia de los cinco ministerios es así como Dios lo ha establecido no hay cosa como decir bueno yo no quiero que ningún pastor me diga nada ni apóstol profeta evangelista maestro no quiero nada no quiero ni ir a estudiar donde está el maestro no quiero ayudar al evangelismo o al evangelista no quiero que el pastor me diga nada a mi no me interesan los apóstoles los profetas porque yo lo único que quiero es el Espíritu Santo no existe tal cosa necesitas estar debajo de la influencia de los cinco ministerios ¿por qué? Efesios 4.11 dice que el Espíritu Santo constituyó el Espíritu Santo ha puesto a estos cinco ministerios para que perfeccionen a los santos no es la idea de los hombres es el Espíritu Santo buscando perfeccionar a los santos y que mecanismo usa los cinco ministerios usa los cinco ministerios para perfeccionar a los santos de manera que son los cinco ministros los cinco ministerios estos ministros que funcionan dentro de estos cinco ministerios son herramientas de Dios para perfeccionar a los santos los santos son imperfectos pero son santos son separados por Dios pero son imperfectos necesitan necesitamos ser perfeccionados y de qué manera somos perfeccionados a través de los cinco ministerios si nosotros vemos que en nuestra vida nos damos cuenta mientras más cerca estamos de Dios más cuenta nos damos de que tenemos defectos de que somos imperfectos entonces de esas imperfecciones somos librados somos desatados somos limpios a través de los cinco ministerios así que es necesario estar debajo de la influencia de los cinco ministerios lo mejor que usted puede hacer es voluntariamente someterse a la influencia de los cinco ministerios para que usted sea perfeccionado es el deseo del Espíritu Santo que usted no se quede como está que cada cristiano no se quede como vino sino que aprenda que sea perfeccionado que sea transformado que se le quiten las impurezas se le corten las ataduras y este y todo cristiano puede convertirse en un siervo de Dios repito dice Efesios 4 11 el Espíritu Santo mismo él puso los apóstoles profetas pastores evangelistas y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio o sea los santos necesitan ser perfeccionados para que hagan para que sirvan a Dios la obra del ministerio es para que sirvan a Dios y la única manera de que los cristianos de que los santos sean perfeccionados es a través de los cinco ministerios si no son perfeccionados no pueden servir no pueden servir y usted sabe lo que dice en la calle en la calle dicen el que no sirve no sirve hay gente que no sirve para nada no estoy diciendo que son estoy diciendo no están sirviendo nada viven no más pero por eso los santos necesitan ser perfeccionados y para poder ser perfeccionados necesitan estar debajo del poder del Espíritu Santo y la herramienta que el Espíritu Santo usa para perfeccionarlos son los cinco ministerios una vez que los cinco ministerios están teniendo influencia sobre el santo sobre el cristiano sobre los santos ellos son perfeccionados toma tiempo va haciendo un trabajo constante de mucho tiempo y entonces de esa manera ellos son perfeccionados y pueden servir en la obra del ministerio si no no pueden servir no pueden servir porque están llenos de defectos no se puede tener ministros todos defectuosos sin duda tenemos todos tenemos defectos ¿no es cierto? pero no se puede poner un pastor extremadamente defectuoso un neófito como dice la Biblia dice la Biblia que tragedia es cuando el neófito cuando el ignorante preside cuando el ignorante es presidente es gobernador es rey está en una posición de gobierno y es un ignorante es un neófito no tiene la preparación requerida así que los ministros son puestos es un don del Espíritu Santo existe un llamado pero hay un tiempo de preparación mire Jesús fue llamado él tenía el llamado él desde que nació sabía quién era él no descubrió quién era Dios él sabía siempre quién era a los 12 años él dijo en los negocios de mi padre me es necesario estar cuando él dice mi padre no está diciendo de nuestro padre ni de mi padre celestial le está diciendo de mi padre quiere decir que Jesús sabía exactamente quién él era quién él era en el momento hasta en los 12 años que es el único relato que tenemos de su niñez así que Jesús sabía perfectamente que él tenía un llamado pero había un tiempo de preparación que él necesitaba cumplir porque tú puedes tener una gran palabra tú puedes tener un gran llamado pero pero nadie te va a creer hasta que no se cumpla el tiempo no va a funcionar a veces la gente dice yo tengo un llamado y este abuelo todos tenemos un llamado no es novedoso la gente dice Dios me llamó a todos Dios nos ha llamado pero hay que esperar un tiempo y nadie puede ser seguido si no ha seguido antes nadie puede disipular a nadie si no ha sido discípulo y discípulo significa aprendiz estudiante de manera que todo ministro todo ministro necesita ser primero estudiante primero tiene que ser discípulo primero tiene que ser seguidor ponerse debajo de las órdenes de alguien debajo de la instrucción de alguien debajo del gobierno debajo de la autoridad de alguien porque nadie puede ostentar autoridad si primero no la ha obedecido en la cadena de mando celestial en la cadena de mando en la jerarquía celestial no existe alguien que esté fuera de esto todo el que esté debajo perdón está fuera de la cadena de mando que Dios ha establecido es un disidente es un rebelde en las fuerzas armadas existen los generales los almirantes tenientes diferentes escalafones grados de mando que hay en las fuerzas armadas no puede aparecer un soldado y dice ahora yo soy capitán y quien te puso no yo ahora soy capitán bueno pero quien te ha puesto de capitán no no yo soy general pero quien te puso de general y bueno yo me cansé de ser soldado ahora que soy general ahora me harté de ser soldado y quiero ser un general de alto mando no no pero no es así como funciona la cosa tenés que caminar primero tenés que andar tenés que obedecer órdenes tenés que demostrar integridad tenés que ser perfeccionado que triste ver un general con una conducta pésima con una conducta vergonzosa que no obedece órdenes que es solamente un déspota golpista es un rebelde es un un malintencionado así que de esa manera es como Dios ha establecido Dios ha establecido que haya jerarquías que haya una cadena de mando siempre aclaramos en las clases de doctrina aclaramos siempre siempre que no van a no estamos diciendo exactamente lo que está en el libro sino que estamos guiándonos con los puntos del libro ustedes van a tener el libro como lectura extra el libro es lectura extra no damos una clase de lectura esta es una clase complementaria al libro y el material escrito que ustedes tienen para los que están cursando en el internet recapitulando los ministerios son los apóstoles profetas pastores evangelistas y maestros que Dios ha establecido para perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio para que sirvan para que sean útiles para decirlo de otra manera para que sean útiles Dios quiere que todos sirvan hacemos una una pequeña mención de cada uno de cada uno de los ministerios empezando por el último el ministerio de maestro en primera de corintios capítulo 2 versículo 28 y también en hechos 13 1 está hablando acerca de eso el maestro también se lo conoce como doctor el maestro es quien enseña es obvio todo el mundo lo sabe pero no es solamente aquella persona que sabe sino la persona que tiene una habilidad sobrenatural para enseñar la palabra de Dios cierto hay gente que tiene algunas habilidades carismas habilidades extraordinarias para la enseñanza por una cosa u otra pero dentro del ministerio el ministerio de maestro es una habilidad sobrenatural para hacer llegar a la gente de manera clara y guiada por el Espíritu Santo la palabra de Dios es diferente a un simple maestro que solamente transmite saberes científicos ajenos este maestro inspirado por Dios no solamente transmite conocimiento sino que también transmite sabiduría no solamente conocimiento bíblico y conocimiento teológico sino también sabiduría que es la aplicación correcta del conocimiento sumado a todo esto el maestro también aporta una experiencia espiritual hay algo sobrenatural moviéndose ahí es el Espíritu Santo el ministerio que sigue es el ministerio de pastor en la Biblia encontramos muchos datos y mucha información acerca del ministerio de pastor casualmente Jesús es uno de los ministerios que él mismo se atribuye perdón Jesús dice yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas pastor es el que cuida el que nutre el que ayuda el que alimenta el trabajo de los pastores es difícil muchas personas están buscando ser pastores porque ven el reconocimiento porque ven solamente las recompensas pero no saben lo que hay por detrás la Biblia dice el que busca obispado buena cosa anhela también anciano y obispo es uno de los sinónimos de pastor el que busca servir como pastor hace algo bueno solamente que comprenda que a veces solamente se ve la parte linda la parte bella se ve la parte publicitaria del pastorado pero pastor es aquel que nutre que sirve que cuida cuando decimos estas cosas nosotros los pastores porque yo soy un pastor también sabemos que no es algo fácil en cuanto a lo que estoy diciendo a nutrir el pastor nutre nutrir significa no solamente que alimenta no solamente que le da de comer a la oveja sino que se preocupa porque la oveja tenga una dieta balanceada si me está comprendiendo la metáfora si la estoy explicando bien podrá comprender que no es lo mismo comer que nutrirse cuando uno se nutre uno está comiendo apropiadamente y balanceando su dieta a veces las ovejas se fascinan y les gusta pastos que parecen más verdes y a veces menosprecian la dieta balanceada que dan los pastores pero cuando la oveja no come una dieta balanceada se le empieza a caer la lana se empieza a enfermar tiene problemas a los huesos se le caen los dientes tiene problemas de la vista etc ¿qué quiero decir? es como cuando con los hijos por ejemplo los hijos a veces quieren ir a comer a McDonald's o a estos negocios de tiendas de comida rápida estos restaurantes de comida rápida a los niños les encantan las hamburguesas la pizza esas cosas pero todo padre sabe que eso no nutre que solamente es una emoción es una comida sabrosa pero no nutre no se puede pasar uno la vida comiendo hamburguesas traería problemas entonces a nosotros los pastores nos toca a veces aunque las ovejas quieren hamburguesa porque viene un predicador viene otro y hamburguesa y pizza a nosotros también a veces los pastores nos toca darle la lenteja darle esa comida que no parece tan divertida pero que nutre por eso los pastores no somos tan aplaudidos dentro de la congregación Jesús mismo dice no hay profeta sin honra sino en su propia tierra parece que nosotros los pastores no somos del todo amados en cuanto a la nutrición pero nos toca darle una dieta balanceada a la oveja el pastor nutre el pastor cuida nosotros cuidamos por eso a veces como dice Pablo aunque yo los ame más a veces parece que soy amado menos ¿en qué sentido? y que a veces nosotros estamos por detrás de la oveja mire hermano que pasa esto que pasa lo otro tenga cuidado aquí mire que hay un peligro prenda las luces porque algo está pasando y la gente se siente a veces que ¿por qué se están metiendo en mi vida? o esto o lo otro a veces la gente no quiere que los pastores les digamos nada y solamente esa comidita light como dije por ahí de hamburguesas y de pizza pero a nosotros nos toca el trabajo de cuidar es un trabajo que el maestro no hace y es un trabajo que el evangelista tampoco hace hace que el pastor nutre el pastor cuida son algunas de las cosas que el pastor hace y en una materia del instituto bíblico más adelante hay un gran detalle sobre esto donde se puede hablar muchísimo pero ahora por razones de tiempo no podemos hacerlo el ministerio de evangelista es el que quiero mencionar ahora y ustedes van a tener una serie de versículos bíblicos que respaldan esto pero básicamente el evangelista es el que anuncia el evangelio evangelio como algunos ya saben significa buenas noticias y buenas noticias de que las buenas noticias del reino de Dios Jesús dijo es necesario que sea predicado a todo el mundo el evangelio del reino en otras palabras para hacerlo más sencillo es necesario que hablemos acerca de las buenas noticias que se han escuchado en el reino de Dios en el reino de los cielos donde Dios habita ha surgido una gran noticia espectacular que todos aquellos que estaban perdidos por el pecado ahora Dios ha provisto salvación a través de Jesucristo de manera que todos los que reciben a Jesús son salvos de una condenación existente esa es una muy pero muy buena noticia y el evangelista anuncia eso por eso en el evangelista se ven muchos milagros en el ministerio de evangelista se ven milagros y prodigios ¿por qué? porque los milagros y los prodigios atraen la atención de la gente una vez que la gente está prestando atención una vez que el evangelista ha captado la atención de la gente puede decirle cuál es la buena noticia la buena noticia es que hay perdón de pecados para todos aquellos que se arrepienten y aceptan a Jesús en su corazón el ministerio que continuamos es el ministerio de profeta profeta significa vocero el que transmite un mensaje de parte de otro vocero de alguien profeta es el vocero de Dios es el que transmite el corazón de Dios lo que hay en el corazón de Dios hacia la gente es un ministerio muy importante dentro de la iglesia el profeta no es aquel que entra en un trance y empieza a descubrirle los secretos a todo el mundo no, no, no el profeta es aquel que trae el consejo de Dios y es una palabra correctora es una palabra de aliento es una palabra de bendición nunca es una palabra para avergonzar a la gente no es el corazón de Dios el hacer pasar vergüenza a la gente el corazón de Dios es bendecir y si él va a usar un profeta es para bendecir al pueblo ya dijimos que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y en última posición está el ministerio de apóstol o sea el apóstol es un siervo más probablemente el que más sirve la gente está pensando que el apóstol es el que más reconocimiento tiene pero el apóstol es el que probablemente el que más sirve uno de los trabajos más grandes los tienen los apóstoles es uno de los de más responsabilidad apóstol significa sencillamente enviado es el enviado por el contrario mucha gente piensa que apóstol es el que envía pero en realidad apóstol es el enviado a Jesús lo sabían las multitudes dentro de las multitudes tenía seguidores y dentro de sus seguidores tenía discípulos eran alumnos dentro de sus alumnos que eran muchos Jesús tenía un grupo más erecto que él después de haber orado todo un día los eligió y ellos los llamó apóstoles ¿por qué? porque los envió dice la Biblia que los envió de dos en dos así que por eso se llaman apóstoles se llaman enviados la gente cree que el ministerio de apóstoles es el ministerio más elevado pero resulta que Jesús es pastor y envía apóstoles así que acá no se trata de quién es más importante sino acá lo que tiene que ver es la función que cada uno está desarrollando así que el ministerio apostólico en el cual nosotros obviamente creemos también somos la iglesia que yo pastoreo creemos en el ministerio apostólico ministerio profético en los pastores los evangelistas y los maestros también creemos que el ministerio apostólico es un ministerio muy importante que gracias a la misericordia de Dios ahora se está dando mucha importancia el apóstol es aquel enviado también a plantar iglesias a llevar el evangelio gloria a Dios que están desarrollándose ministerios que antes estaban aparentemente medio dormidos bueno esta ha sido la clase acerca de los ministerios hay mucho más para hablar ustedes lo van a ver en las clases siguientes espero que lo hayan disfrutado y que haya sido de bendición para todos ustedes nos vemos en la próxima clase que el Señor les bendiga